Todos debemos comparecer ante la autoridad, y el que nada debe, nada teme. Esto ha quedado de manifiesto, que es una campaña de desprestigio con la máxima de lampa del periodismo, según la cual lo repito y lo repito y lo seguiré repitiendo, la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, arman todo eso para debilitar la autoridad del gobierno y, en especial, mi autoridad. Porque si seguimos contando con respaldo ciudadano, ellos lo saben, no van a poder regresar y mantener sus privilegios de antes, no van a poder regresar por sus fueros. Eso es todo y es muy peculiar, porque dicen es un gobierno autoritario antidemocrático, pero va a haber ahora una consulta. Si está mal el gobierno, si no les gusta como gobierno, pues tienen la oportunidad. Yo creo que no me van a multar por decir que va a haber una consulta el día 10 de abril. 10 de abril va a haber una consulta. Se conoce a este proceso como revocación del mandato. Es un proceso de democracia participativa que está en nuestra Constitución. Entonces, se le va a preguntar a los ciudadanos ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Palabras más, palabras menos. Entonces, con toda libertad Los ciudadanos libres van a poder ir a votar, a depositar una boleta. Se van a contar todas las boletas y ahí se va a saber. Si yo no tengo la mayoría, me voy. Dejo la presidencia. Aún cuando la Constitución establece que para que sea válida la consulta o tenga carácter vinculatorio, se necesita que participe el 40 por ciento de la población empadronada o ciudadanos. Si no participe el 40 por ciento pero yo pierdo, la gente dice que se vaya, me voy. Ahora, lo ideal sería que participáramos todos, todos, todos los ciudadanos, que esto es inédito, es la historia. ¿Cómo nos la vamos a perder? Entonces, si ellos están inconformes y hay quienes piensan que estábamos mejor antes, pues tienen esa posibilidad de expresarlo de manera pacífica, sin gritos, sin sombrerazos, sin insultos, sin violencia. Esa es la democracia. no con labor de zapa, es decir, queriendo socavar, debilitar al gobierno con guerra sucia, con campañas de odio, de desprestigio, todo lo que le hicieron al presidente Madero, pero siempre lo he dicho, él no tenía forma de defenderse, pero se le lanzaron con todo, a él, a su familia, toda la prensa conservadora, conservadora, no acusaban de loco, de espiritista, también de corrupción, de todo. Pero la mayoría de la prensa, los intelectuales, los intelectuales, todos. En aquel, entonces, por ejemplo, estaba en contra de Madero y Azmirón, a favor de los pocos, Ramón López Velarde, ya he hablado de cómo hasta de los grandes pintores, que después dedicó al muralismo y hizo pintura revolucionaria de lo más fuerte, vigorosa, bella, José Clemente Orozco era porfirista contra Madero y, desde luego, como siempre, dinero y conservadurismo. Había un fondo que se le conocía como el fondo de los reptiles, que era el que se utilizaba desde Hacienda, Limanture del encargado, del maiceo. por eso es muy interesante lo que está sucediendo y no dejar el debate y si van a presentar denuncias, que se les dé curso en contra de José Ramón, de su esposa, que ellos si lo desean que hagan lo propio, yo les recomendaría que no lo hagan, que ellos no, que respondan si hay denuncias. Imagínense si yo me pongo a denunciar a los que me calumnen, pues no tendría tiempo para gobernar. Nada, hay que tenerle confianza al pueblo, el pueblo es mayor de edad y hay que entender que estamos viviendo un momento estelar hay un despertar ciudadano, el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo, no se le engaña, ahí están duro y duro y duro y duro y duro. Imagínense cuánta frustración de que destinan dinero a la guerra sucia a desprestigiarme y traemos 70% de aceptación un poco más pero en nuestras encuestas porque la gente está muy consciente además está muy contenta ¿por qué? porque antes sabía de la corrupción de que se robaban el dinero del presupuesto como todos pero ahora ellos no sólo confirman de que se robaban el dinero del presupuesto sino que están recibiendo lo que antes se robaban y no les llegaba cuando se había destinado tanto presupuesto a los pobres a la mayoría de la población les puedo comprobar que de cada 10 hogares en 7 llega un apoyo del presupuesto de cada 10 hogares en 7 llega un apoyo del presupuesto y en los 30 que no llega de manera directa tienen también apoyos de otro tipo por ejemplo no aumenta el precio de las gasolinas y se ayudan no aumenta el precio de la luz y se ayudan esto que estamos viendo que no haya secuestros se ayudan el que se esté recuperando la economía se ayudan los de clase media 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 alta y los de arriba el que haya trabajo se ayudan yo puedo decirles a ustedes de que nos faltan soldadores en México de tanta obra que hay por la inversión extranjera que está llegando porque México es un lugar especial de los más importantes para la inversión extranjera por el tratado comercial porque está asegurado el mercado de lo que se produzca entonces está creciendo el norte como nunca se había visto en plantas en creación de empleos y el sureste pues es algo también nunca visto en décadas para terminar les voy a contar a tiempo lo de un libramiento muy grande que se está haciendo para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles y poder tener ese libramiento hay una empresa que se dedica al acero que es un orgullo porque es de las mejores empresas de México y del mundo hace estructuras de acero bueno la estructura de acero que se levantó para construir la torre mayor la hizo esta empresa y el edificio de enfrente que es también otra torre de las más altas la estructura de acero la hizo esta empresa y tienen trabajo en el Tren Maya y tienen trabajo en la refinería y tienen trabajo en el metro Toluca Ciudad de México y tienen trabajo en estas obras viales para llegar al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y desde luego muchísima demanda en el extranjero es una gran empresa que está en Guadalajara en Jalisco le tuve que hablar al dueño porque lo conozco desde hace tiempo desde que hicieron la torre mayor hace cerca de 20 años y le hablé para decirle que ayudaran a enviar las estructuras para el libramiento y me dijo sí presidente nada más que le pido que me ayude a hablarle a Rocío que es la encargada de la obra de Dos Bocas para que nos preste los soldadores que tenemos allá traerlos porque no tenemos entonces así vamos avanzando y esto es muy importante el país va caminando bien pero si hay quienes piensan de otra forma pues también hay la oportunidad ahora decía yo de que se expresen lo que está mal es de que digan no voy a participar cómo es eso entonces en qué quedamos hasta el señor Lozano está diciendo que va a ir entonces eso es lo que está sucediendo en el país pero muy bien es de agradecer que nos toquen vivir tiempos interesantes se van se van a ir aclarando todas las irregularidades que según la auditoría de la federación se encontraron en la cuenta pública así es siempre se audita todo y se empieza a aclarar recuerden ustedes de cómo llegaron a decir de la auditoría superior de la federación que el aeropuerto nos había costado el cancelar el aeropuerto de Texcoco 300 mil millones y tuvieron que pues aceptar que se pagaron 100 mil millones a los contratistas que ya tenían compromisos con el gobierno anterior entonces todavía eso es preliminar desde luego lo usan nuestros adversarios los conservadores corruptos porque piensan que es lo mismo no ya no opera hablando el lenguaje de seguridad y en la delincuencia de Pollo Blanco por aquí estamos hablando de la llamada delincuencia organizada pero antes operaba el chupacabras el diablo don x etcétera 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 con impunidad ahora ya no no somos iguales en este gobierno no hay ladrones para que quede claro desde luego va a seguir la campaña y qué bueno porque esto demuestra que hay una vida pública activa en México y estamos enfrentando a los que se dedicaban a saquear a robar es cero impunidad en cuanto a esta delincuencia y cero impunidad para los corruptos para los políticos corruptos ese es el cambio esa es la transformación por eso recuerdo que le estoy pidiendo a Loret de Mola si nos permite publicar la información que tenemos que nos hicieron llegar ciudadanos para que se conozca cuánto gana y quién le paga o que sea por voluntad propia para transparentar la vida pública que también lo haga Jorge Ramos cuánto gana quién le paga el hijo del señor Krause León Krause los dos trabajan para Televisa y Univisión y ganan muchísimo dinero y se puede decir pues es que así se paga en Estados Unidos o así se paga en México a los profesionales del periodismo pero no son sueldos desproporcionados ¿por qué se les paga tanto? porque son contratados para defender grupos de intereses creados se les contrata suena fuerte la palabra no la voy a usar bueno algo más suave como golpeadores para los movimientos que consideran contrarios a las corporaciones que dominan en México y en el país o que dominaban en México que se sentían como los dueños de México pero esto se da en el mundo entonces son medios de información o miembros de estos medios de información dedicados a golpear a gobiernos populares o a dirigentes que no tienen pensamiento conservador entonces sí sería muy bueno que transparentaran cuánto ganan López Dóriga Ciro Carmen Aristegui todos transparencia en el que nada debe nada teme y además para saber cómo está la desigualdad en nuestro país y en el mundo incluso al interior de los mismos sectores o gremios cuánto ganan los periodistas en México la mayoría de los periodistas en México y cuánto ganan los de mero arriba un grupo selecto una especie de casta divina entonces va a ayudar mucho y luego también cuando estoy pidiendo que informen es porque se sabe yo tengo información yo no la puedo dar a conocer porque imagínense el instituto de la transparencia me lo prohíbe pero cuánto entregan las organizaciones financieras y empresariales a estos periodistas cuánto y cuánto entrega el gobierno de Estados Unidos en el caso de México esa es una demanda que tenemos pendiente estamos solicitando al gobierno de Estados Unidos que ya no esté financiando a grupos que actúan abiertamente como opositores de gobiernos en mi caso en nuestro caso de un gobierno legal y legítimamente constituido porque es un acto injerencista de violación a nuestra soberanía más que no lo trato a veces en las reuniones que tenemos con el gobierno de Estados Unidos por cuestiones de sutileza diplomática porque estoy esperando que salga de ellos porque es una vergüenza para cualquier gobierno en el mundo meterse a la vida interna de otro país meterse a la vida política pública de otro país además entregando dinero ya eso debe hacerse a un lado es una vergüenza entonces estamos en eso y a tu pregunta se va a dar respuesta y faltaría tratar más en el combate a la corrupción o a que lo atribuya no hay problema para los conservadores señalito blanco no hay corrupción ya no es el tiempo de los gobiernos pasados por eso resistimos no está hasta abordado por eso resistimos porque si no tuviésemos autoridad moral no podríamos avanzar bueno no podríamos hacer ninguna denuncia a la mafia del poder ni a la delincuencia organizada porque estos resultados cuidado que nos han costado sobre todo en casos de homicidios el lograr no tienen la gráfica de cómo encontramos del avance que había año digo sexenio tras sexenio hay una gráfica así cómo nos costó hasta ahora lograr una disminución teníamos contenido nada más el problema sobre todo en el caso de homicidio en todos los demás había disminución pero cómo nos costó porque quedó bien arraigada sobre todo la asociación delictuosa la vinculación entre autoridades y delincuencia organizada por qué avanzamos ahora dos razones hay otras desde luego una el no permitir que haya asociación delictuosa que los que estamos aquí no nos vinculemos a la delincuencia organizada eso es clave imagínense qué podía hacer Calderón si su secretario si su secretario de seguridad ya era su brazo o derecho estaba vinculado a la delincuencia entonces el no permitir el no permitir eso el que no nos saquen en las en las series estas de ¿cómo se llama? Netflix de cómo en las escenas los jefes de la delincuencia levantan el teléfono y le hablan al secretario de gobernación o del interior o le hablan al gobernador o le hablan al general comandante si han visto las series en todos los casos si eso es el atractivo ese era el atractivo mandaban ellos entonces hemos podido avanzar por eso por no permitir la impunidad y hemos podido también avanzar y eso es lo segundo y es importantísimo por atender las causas que originan la violencia es decir que la gente tenga trabajo que aumente el salario que se atienda a los jóvenes que se garantice el derecho a la educación a la salud al bienestar que se atienda a los pobres ahí vamos avanzando poco a poco y vamos a continuar con la misma estrategia no tienes la gráfica a ver es que es interesante esto nos llevó tiempo no esa es es que ahora va a estar mejor si pero esta es de el 15 miren si pero del 15 al 16 1.1 de incremento no 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 es esta no esta es de como va creciendo aquí aquí llegamos nosotros aquí está y miren como venía aumentando no más que aquí los porcentajes son mayores por sexenio hay otra pero este con esta es suficiente si se hubiese continuado la tendencia si hubiese ganado MIT o Anaya esta era la tendencia allá iríamos si hablamos de tendencias y como vamos así nos preocupaba porque miren esto fue lo que puse en mi libro a mitad del camino esta disminución 0.9 o algo así 0.7 pero ahora esto ya va a ser más significativo esta disminución o sea ya vimos que en siete meses no yo yo lo hago ya o pon la última la que la que este presentó Rosa Isela es esta y aquí se ve como íbamos aquí es para los que añoran a Midia y a Anaya y desde luego a los integrantes de la mafia del poder a los corruptos y a sus seguidores que no son corruptos pero son de pensamiento conservador así vamos esto es pero son esas dos razones una el no permitir la corrupción y la impunidad si esta es la que yo planteaba esta es en porcentajes ¿no? si del 15 al 16 aumentó homicidios 26% del 16 al 17 28% del 18 si del 17 al 18 16% del 18 al 19 2.8 este es nuestro primer año del 19 al 20 ya hubo una disminución poquita 0.4 aquí ya del 20 al 21 una disminución de 3.6 y yo espero estamos hablando ya de enero que esto aumente más y era el que más nos preocupaba porque otros secuestro va a la baja robo de vehículos aquí mismo en la Ciudad de México todos los lunes en la reunión de seguridad nos acompaña la jefa de gobierno y vamos a tener un informe pronto porque se ha logrado una disminución de delitos en la Ciudad de México como no se veía en 20 años desde que se está gobernando del movimiento democrático ahora es cuando hay los mejores resultados en la Ciudad de México cuando yo fui jefe de gobierno en homicidios eran en promedio dos actualmente son dos o sea en promedio en la Ciudad de México estamos hablando de 20 años sin aumento de homicidios y en robo de vehículo la disminución yo agarré el gobierno con 120 robos diarios de vehículos los dejé en 78 y ahorita deben de ser como 20 robos diarios de vehículos en la Ciudad de México importantísimo lo que se está haciendo pero en el resto del país si ustedes revisan Rosa Isela lo acaba de mencionar en cinco estados se concentra el mayor número cinco o seis ¿por qué no pones la lámina? Seis el 50% seis de 32 estados y en esos seis estados exactamente como lo menciona Rosa Isela no es en todo el estado por ejemplo ahí está Sonora que está aumentando ¿dónde tenemos más problemas? Cajeme y ahora Caborca estamos hablando de regiones y este es por municipios pero esta es la labor que estamos haciendo pero así como funciona nuestra acción nuestro operativo nuestro quehacer para garantizar la paz y la tranquilidad es lo mismo que estamos haciendo para garantizar que haya honestidad que no se roben el dinero ya no hay como antes el saqueo que había y por eso si sale la cuenta pública pues no hay ningún problema sólo este ese nota para los medios conservadores presidente además es es este entendible finalmente presidente nada entonces no importaría que contradijera la ley ahorita que dijo esto de que si usted pierde se va aunque participen pocos y también que responde ayer el consejero presidente lorenzo córdoba decía que pues los morenistas los gobernadores morenistas refrendaron su deslealtad democrática con este desplegado que difundieron en apoyo a usted ya no voy a seguirme metiendo en estos asuntos yo pienso que no este en mi caso ahora no estoy infringiendo ninguna ley porque no estoy este diciendo que se incline la población por una o por otra postura lo que estoy expresando es de que un modo de resolver nuestras diferencias es a través del método democrático y que vamos a tener esta oportunidad el 10 de abril eso lo hace el INE o lo debería de estar haciendo el INE debería estar informando el 10 de abril va a haber una consulta con este propósito participa y todos pues tenemos el derecho de decirlo de informarlo porque no se va a informar lo que está mal es que se obligue o se oriente en un sentido pero a participar yo creo que es una obligación que tenemos todos si somos demócratas y lo otro no me quiero meter en eso es ya otra situación desde el aire en 360 grados con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos con la mayor tecnología pero sobre todo con objetividad e imparcialidad noticiero en redes honestamente te informamos